Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Noe del canal LaNoe y Punto y hoy os traigo una receta súper súper fácil de hacer para estas navidades o para cuando a vosotras os apetezca muy muy fácil de hacer, súper rica y nada, dentro vídeo y mirad chicas, para la receta es súper sencilla, muy muy fácil de hacer solamente vais a necesitar estos ingredientes que veis aquí una cebolla, manzana del tipo que queráis yo en esta ocasión dos morcillas, podéis utilizar más si van a ser más invitados o lo que sea un huevo para pintar luego las obleas estas son las obleas de Buitoni, vienen 16 y son para empanadillas y bueno, es muy muy sencillo de hacer, ya os digo unos 10 minutitos, si tenéis un entrante, un aperitivo, lo que queráis para estas navidades o para cuando os apetezca, así que vamos a ello y mirad, aquí tengo un chorro de aceite de oliva bien caliente y por aquí la cebolla picada y se lo vamos echando todo le echamos una pizquita de sal, nada, muy poquito y lo vamos pochando si no queréis añadirle cebolla porque vuestra morcilla ya tenga cebolla o lo que sea o porque no os guste tanto como a nosotros pues no se lo echéis y mirad, una vez esté pues así bien pochadita que se vaya poniendo transparente le vamos a echar manzana que le va a aportar un dulzor muy característico y la verdad es que queda muy muy bien en conjunto todo lo echamos y como veis pues lo vamos cocinando poquito a poco y mientras vamos a desmenuzar la morcilla la vamos a desmenuzar con un cuchillo vamos pochando todo, todo bien ¿veis? si vosotros queréis hacer trozos más pequeños para que no lo noten los comensales esto va a gusto de cada uno a nosotros como nos gusta tanto la combinación no nos importa y mirad, por aquí ya tengo veis la morcilla desmenuzada esta en concreto es de arroz por eso yo le he añadido pues cebolla pero bueno, sale buena la verdad que con cualquier tipo de morcilla cuando esté esto bien pochado le vamos a añadir la morcilla veis, le hemos añadido ya la morcilla y nada, pues esto lo vamos haciendo bien bien hecho y que se junten bien todos, todos los sabores veis chicas que quede pues una cosita así vamos bien removiendo y mirad, yo tengo aquí este recipiente lo voy a echar aquí lo voy a dejar atemperar para luego poder llenar las empanadillas cuando ya estén templadas o a temperatura ambiente me refiero que ya esté nuestro relleno pues hecho o sea, hecho, perdón que esté ya nuestro relleno pues más bien frío para luego rellenar las empanadillas veis y lo dejamos aquí que se atempere y bueno pues mirad que pintaza tiene y nos liamos a rellenar las empanadillas y a pintarlas en huevo mirad aquí tengo ya el relleno que ya está frío por aquí tengo huevo batido para luego pintar las empanadillas aquí tengo las obleas y por aquí mirad tengo la bandeja del horno con papel vegetal y nada vamos a ir rellenándolas mirad aquí tengo la primera oblea y nada vamos a rellenarla con nuestro relleno lo podéis hacer de morcilla lo podéis hacer de de lo que queráis de verdad con carne picada con atún e incluso dulce o sea lo podéis hacer hasta con nutella si os apetece pero bueno mi receta es esta porque me recuerda mucho a mi madre mi madre suele hacer tartaletas de de morcilla con cebolla y manzana y la verdad es que me recuerda mucho a la navidad y por eso lo voy a hacer yo con este relleno veis lo rellenamos así y bueno yo no lo quiero rellenar mucho chicas porque si no se sale todo y bueno con que lo rellenéis un poquito que tampoco falte que esté bien rellena pero ya os digo que no os paséis con el relleno porque si no pues se se saldría por todos lados y nada lo que vamos a hacer va a ser lo vamos a doblar que quede pues así y lo que vamos a hacer va a ser con un tenedor vamos a ir veis pegando todos los bordes para que pues no se salga veis lo vamos pegando todo todo bien yo es que con una mano y la cámara es bastante difícil pero bueno lo vamos pegando bien para que no se salga nuestro relleno veis que queda ya cerradita ahí se aprecia mejor veis y la vamos colocando en el papel vegetal del horno las voy a colocar así para que me quepan todas bien y seguimos haciendo más empanadillas en concreto hay 16 en este pack de Buitoni así que creo que me va a dar de sobra para hacerlas todas veis lo rellenamos así y bueno yo no lo quiero rellenar mucho chicas porque si no se sale todo y bueno con que lo rellenéis un poquito que tampoco falte que esté bien rellena pero ya os digo que no os paséis con el relleno porque si no pues se saldría por todos lados y nada lo que vamos a hacer va a ser lo vamos a doblar que quede pues así y lo que vamos a hacer va a ser con un tenedor vamos a ir ¿veis? pegando todos los bordes para que pues no se salga ¿veis? lo vamos pegando todo todo bien yo es que con una mano y la cámara es bastante difícil pero bueno lo vamos pegando bien para que no se salga nuestro relleno ¿veis? que queda ya cerradita ahí se aprecia mejor ¿veis? y la vamos colocando en el papel vegetal del horno la voy a colocar así para que me quepan todas bien y seguimos haciendo más empanadillas en concreto hay 16 en este pack de Buitoni así que creo que me va a dar de sobra para hacerlas todas ¿veis? las cerramos y ya simplemente pues eso vamos presionando bien con el pues ese tenedor para que se vayan pegando y bueno así con todas y mirad por aquí ya tengo las últimas tres por ahí ya va la bandejita ¿veis? bien repleta y tenéis que dejar un poquito de separación pero vamos muy poco porque esto tampoco sube ni se es por si se pega ni eso y nada pues vamos a cerrar estas y y al horno y mirad ya las tengo todas aquí y las voy a pintar por encima con esta brochita con huevo y ya tengo el horno precalentado a 180 grados y por arriba y por abajo así que vamos a pintarla y al horno y nada unos 15 10-15 minutitos ya estarían listas mirad y ya las he pintado con huevo y al horno mirad chicas que pintaza me han salido muy muy bien según yo huelen ojalá lo pudieseis oler huelen súper bien y nada pues así quedarían espero que si las hacéis me lo dejéis en comentarios y bueno chicas espero que os haya gustado la receta de hoy espero que la hagáis si es así dejármelo en comentarios está muy muy buena si sois amantes de la morcilla y la combinación de manzana le da su toque ya me diréis y dale muchos like si te ha gustado el vídeo de hoy déjame tu comentario y por supuesto no se te olvide suscribirte si es que todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo chau chau